Vamos a disfrutar de esta música y de estos poemas de António Hernández. Venga, muchas gracias por invitarme. A vosotros, gracias. Eres nostalgia que no duerme en años Que irrumpe a través de una memoria Que viene como se sueñan los ecos A través del temblor de las ondas El aire del salón de rumorea Entre el compás que marca a la sombra Alrededor se muestra un infinito Y dentro tu medida cadenciosa Cuantos días sonaste y cuantas noches El trope tan cansado de tus notas Sabiendo que tu voz hoy la sueñó Como se oye al final todas las cosas Cuantas veces te quiebran unas manos Tu canción y la vuelve temblorosa Pájaros que aguardando su silencio Su canción que era himno le abandona Pero esta nostalgia a ti Me suena Y este rumor de ti No me abandona Como el alma Que habita los lugares No tiene su presencia silenciosa En todos los espacios tu sonido En todos los contornos tu forma Parece que descubran los relojes A todas las esferas cadenciosas Cuantos días sonaste y cuantas noches El trope tan cansado de tus notas Sabiendo que tu voz hoy la sueñó Como se oye al final todas las cosas Cuantas veces te quiebran unas manos Tu canción y la vuelve temblorosa Pájaros que aguardando su silencio Su canción que era himno le abandona Muchas gracias